A ella me calienta, la quiero invitar a dormir No se olvide las piernas, ella me hace pensar Debo destruir la mierda de mi gran ciudad Te abuso ese tajo que ayer conocí A ella me calienta, la quiero invitar a dormir A ella me calienta, la quiero invitar a dormir Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer A ella me puse con la botella de estos seis Tome demasiado, tome demasiado Tome demasiado en el Club del Brutal Anoche hubo fiesta en el Club del Brutal Sentados en la mesa, con amigos nada más Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en ese lugar Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí Pasó a través de la gente como el fantasma de Cáter Bé Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Y si pudiera matar, lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un contor Y creyó en la legalidad Su celo que es la libertad Ahora que puedo amarte Espera La cara de los demás Esa caleta idiota que tira y tira para atrás con el ejército, que de nero es clásico, y que sonidos luchos y se refleten los leyes, y que sonidos mayores, y que sonidos de raíces, y que sonidos de la tierra que no tienen un entorno libre de las guerras. ¡Gracias!